Estoy muy contento de estar aquí en Barcelona, vengo con humildad, estoy agradecido de formar parte de este gran club y de tener la oportunidad de ganar, de ganar la Liga y también la Euroliga. Me encanta el equipo que tenemos, este año tenemos un equipo para conseguir grandes cosas. Hay jugadores con hambre de títulos, jugadores jóvenes y también experimentados. Faltaban algunos refuerzos claves, pero ahora tenemos un equipo enorme, es el mejor en el que he estado nunca. Cuando estás en los Estados Unidos, antes de jugar en Europa, conoces dos equipos y el Barça es uno de ellos. Tiene mucha historia, tiene mucha tradición ganadora y claro, tiene el fútbol. Yo soy un gran fan de Neymar, además uno de mis mejores amigos es brasileño. Y lleva mucho tiempo durante el último mes preguntándome si le puedo conseguir un autógrafo de Neymar, así que es uno de mis objetivos. Pero me encanta. Me gusta mucho el club desde que he llegado aquí. Me gusta todo, el ambiente y la profesionalidad de los jugadores y de los técnicos, que es máxima. Gracias. 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 Gracias.